El último lunes, alrededor de las 8 de la noche, un presunto ajuste de cuentas acabó con la vida de Irving Córdoba Olivera de 30 años en las inmediaciones de la avenida Esperanza Osores y pasaje Belén en el Agustino. Inmediatamente se alertó acá, alerta Agustino y las cámaras de violencia captaron esas imágenes cuando estaba la aglomeración de gente, se supo que había disparos en la zona inmediatamente personal de Guesa y Serenango se construyeron al lugar comunicándose inclusive al personal policial, inmediatamente también llegaron a la de Pincre cuando ya el hecho había sucedido. Un hecho sangriento contra este hombre de 30 años, quien se encontraba acompañado por dos sujetos presuntamente consumiendo drogas. Que habrían llegado un vehículo, una moto lineal, que inmediatamente han ido y al ver los otros sujetos se iban a la fuga y lograron ahí acorralar a este sujeto de Irving, a quien le han disparado pues a matar. Con siete impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, Irving Córdoba fue trasladado en un vehículo menor a la sala de emergencia del hospital Hipólito Unánue Bravo Chico, pero por la gravedad de las heridas falleció. Que han estado en esa zona los tres sujetos, entre ellos Irving, estaban también una moto lineal que se aprecia en las cámaras que después los mismos vecinos del lugar lo sacan y se aprecia también que los mismos vecinos en una motocar lo están llevando al herido que ya llevó cadáver al hospital. Un caso que está en proceso de investigación a cargo de la de Pincre y del Agustino para dar con los responsables.